Al inicio de esta historia, conocemos que hace 35 años atrás en la ciudad de Vernon, 3 chicas de 16 años fueron brutalmente asesinadas, y según cuentan, la persona detrás de todo esto usaba ropa negra y una máscara que se ha vuelto todo un ícono en Vernon, donde cada Halloween la gente aún se disfraza como el asesino. Por otro lado, conocemos a nuestra protagonista llamada Jamie, un adolescente un tanto rebelde de 16 años que se dirige a una fiesta justo el mismo día de Halloween. Su mamá se encuentra preocupada y le pide que tenga mucho cuidado, pues para la señora llamada Pam, estas fechas son muy difíciles, pues fue cuando ocurrió el homicidio de las 3 chicas, mismas que fueron sus mejores amigas. Sin embargo, esto a Jamie la tiene sin cuidado, pues cree que después de 35 años no ocurrirá nada y cree que su mamá está exagerando un poco. Sin duda para Pam, este momento la marcó mucho y por eso hizo que su hija tome clases de defensa personal desde los 7 años, así como que siempre lleve con ella accesorios para que tenga como defenderse. Eso a Jamie la ha cansado un poco, por eso se va de casa discutiendo con su mamá y es algo de lo que terminará arrepintiéndose. Más tarde, mientras la mamá de Jamie regalaba dulces a los niños que venían a su casa, recibe la visita que la señora tanto temía. Ella cree que es alguien que solo se disfrazó del asesino, pero al ver que lleva un arma, le cierra la puerta e intenta llamar a la policía. Aún así, el tipo ingresa a la casa y la señora se defiende pues ella también ha tomado clases de defensa personal, pero a pesar de todo, el tipo la termina mandando a la otra vida. Tras esto conocemos a un tipo llamado Chris, quien tiene un podcast e informa lo que sucedió con la señora Pam y además cuenta que el asesino de los dulces 16 ha regresado y menciona que ahora nadie estará a salvo. Jamie queda devastada por lo que pasó y más porque la última vez que vio a su mamá estaba molesta con ella. En su escuela, el director Doc da unas sentidas palabras por el deceso de Pam y muestra su apoyo hacia Jamie, él cree que como el asesino está de vuelta, los alumnos tienen que aprender a defenderse, por ello con ayuda de un profesor les da algunos tips a todos los chicos, aunque estos en realidad son algo tontos. La alguacil le hace algunas preguntas a Jamie y aquí le termina confesando que su papá es un probable sospechoso, pues piensan que él estaba celoso de su esposa pues ella se escribía en secreto con Chris, el tipo del podcast. Jamie está segura que su papá no tiene nada que ver y como sabe que la alguacil siempre ha odiado a su padre le pide que olvide el pasado y no le guarde más resentimiento. Jamie va a ver a su amiga Amelia quien se encuentra construyendo una máquina del tiempo. Ya está en la fase final pero aún le falta algo para que funcione del todo, ella construyó todo esto gracias a las ideas que tuvo su mamá de joven quien las escribió en un cuaderno. Amelia tiene la idea de que cuando la máquina esté lista podrían volver a la fecha en la que ocurrió el primer homicidio y de esa forma detendrían al asesino para que la mamá de Amelia aún esté con vida. Esto para Jamie también es una buena idea pero aún no sabe si la máquina terminará funcionando. Su papá le revela que Chris escribía con su madre porque intentaba ayudar a encontrar al asesino y como este ha convertido los homicidios de las chicas en un entretenimiento para su podcast le convenía saber más del tema. También le confiesa que en la preparatoria Chris estaba enamorado de su madre mientras que su papá solo era su amigo y se emparejaron después de la universidad, algo que sin duda fue bueno porque si se hubiesen enamorado en la prepa no hubiesen durado. Jamie se reúne con Chris para confirmar si no tenía nada con su mamá. Este le cuenta lo mismo que su padre, que solo se escribían para poder encontrar al asesino. El tipo le revela que su mamá guardaba una nota que el asesino le dejó en el 87 luego del último asesinato, en donde le escribió que ella sería la próxima. Por esto al parecer la señora siempre vivió aterrada pensando que el asesino en algún momento vendría por ella. Tras conocer esto, Jamie va en su amiga para que le ayude a atrapar al asesino pues este siempre torturó a su mamá y no quiere que se salga con la suya. En ese momento justo se aparece el enmascarado quien con su arma blanca va detrás de Jamie. Ella se esconde en la máquina del tiempo y cuando el asesino la encuentra este forcejea con la chica, lo que hace que su cuchillo termine plantado en la máquina haciendo que esta por fin funcione y Jamie es enviada al año 1987, una época de peinados extravagantes y de la buena música. La chica estupefacta con lo que acaba de pasar ahora tiene la oportunidad de cambiar las cosas e intentar parar al asesino. Ella va a la escuela de sus padres haciéndose pasar como una alumna de intercambio. Ahí logra encontrar a las tres chicas del homicidio, Tiffany, Heather y Marisa y también a su mamá, quienes son las chicas más populares de la escuela y también las más pesadas. Jamie intenta decirles que cancelen la fiesta que tendrán por la noche pero las chicas no le toman importancia. Al saber que en esa fiesta será el primer homicidio, Jamie le va a pedir ayuda a Lauren, la mamá de su mejor amiga Amelia. Le cuenta todo lo que le pasó y esta le termina creyendo después de revelarle que gracias a las notas de su cuaderno, su hija creó la máquina del tiempo. Ambas van a la fiesta y Jamie conoce a su papá en la adolescencia, quien para su sorpresa sale con la amiga de su mamá. A pesar de su asombro, la chica tiene que continuar con su plan. Como sabe que la primera víctima será Tiffany, va en su búsqueda, pero no la encuentra por ningún lado debido a que la chica se metió en una habitación con otro chico que no era su novio. Lastimosamente Tiffany termina en manos del enmascarado y Jamie no puede evitar parar el primer homicidio. La chica es nombrada como sospechosa por la policía, pero Pan la defiende mencionando que Jamie intentaba proteger a Tiffany en todo momento. La chica desea saber cómo es que nuestra protagonista sabía que su amiga estaba en peligro y Jamie le miente mencionándole que es psíquica y tuvo la visión de que a Tiffany le iba a pasar algo, así como también que el resto de sus amigas y Pan también están en peligro, y por eso tiene que ayudarla a que no pase nada. En la actualidad vemos a Amelia diseñando una nueva máquina del tiempo, pero esta sigue sin tener éxito. La chica es visitada por Chris quien le muestra fotos de Tiffany el día de su homicidio. Este le dice que al volver a revisar las fotos que tiene de su investigación, algo no le cuadra, debido a que por lo que recuerda, Tiffany había perdido la vida en el garaje y no dentro de una habitación. Amelia al revisarlas encuentra un mensaje de Jamie, quien le pide apuñalar la máquina del tiempo para que esta funcione. Con las fotos que Chris le muestra, Amelia puede corroborar que su amiga está en el pasado, intentando detener al enmascarado. Hablando de nuestra protagonista, Jamie trata de mantener a sus jóvenes padres separados, pues no quiere alterar el tiempo en que se conocieron y la procrearon. En clases, Jamie quiere evitar que acaben con la vida de Marisa, por lo que idea una tarde solo de chicas. Estas aceptan e inician el viaje junto a Jamie. En el camino, nuestra protagonista se queda dormida. Esta al despertar, observa que están en una cabaña en medio del bosque. Muy alterada, les pide ir a otro lugar porque sabe lo que va a pasar, pero las chicas se niegan y en ese instante aparecen su padre y sus amigos, quienes también habían sido invitados. Jamie, en vista que no quieren irse, asegura las puertas y ventanas, poniendo como regla que nadie puede salir de la cabaña, pero sus advertencias no sirven de nada, ya que los chicos salen a darse un chapuzón. Al sentir que los están acechando, Jamie les miente, diciéndole que hay comida en la cabaña. Los chicos con mucha hambre ingresan a saciar su apetito, pero al darse cuenta que Jamie les mintió, la dejan fuera de la cabaña. Por su parte, Pam intenta apresurar las cosas con Blake, pues Jamie le había dicho que en algún momento iban a terminar juntos. Cuando ya estaba en la cama, al escuchar ruidos, Pam recuerda que Jamie también le mencionó que el enmascarado aparecerá en la cabaña para acabar con Marisa. Hablando de ella, la chica se va a pasarla bien con uno de los chicos, mientras que su otra amiga está profundamente dormida en una habitación. Jamie, quien buscaba la manera de entrar por alguna ventana, logra ver al enmascarado en el cuarto de Heather. Esta avisa a los demás para ir a ayudarla, pero no pueden hacer nada, ya que el enmascarado es más fuerte y después de lograr su cometido, sale huyendo. Los chicos terminan en la comisaría para ser investigados. Ahí Jamie está muy preocupada, pues el orden de las víctimas se alteraron, ya que Marisa era la siguiente y no Heather. Al día siguiente, Jamie se reúne con Loren, quien le menciona que tiene que regresar a su año en pocas horas si no quedará atrapada en este tiempo. Esto debido a que la máquina del tiempo que hizo Amelia solo funciona con wifi y un celular. Como en la época que se encuentran no existe forma de cargar su celular, tiene que volver antes que su batería se agote, y el wifi que necesitan lo pueden obtener a través de una antena satelital de televisión. Por la tarde, Jamie se reúne con Loren en la feria donde Amelia creó la máquina del tiempo. Esta le dice a nuestra protagonista que la fuerza de la cabina no es suficiente para alterar la gravedad y producir un viaje en el tiempo. Al ver que hay en su alrededor, están seguras que una de las máquinas giratorias puede tener la fuerza que necesitan. Mientras Loren deja todo listo para que Jamie pueda viajar en el tiempo, nuestra protagonista reúne a sus amigos para atrapar al homicida. Como todos están dispuestos a ayudarla, juntos idean un plan. Marisa será la carnada debido a que ella es la víctima que estará buscando el enmascarado. La chica asustada se dirige a la casa de los horrores donde planean acorralar al criminal. En su trayecto, Marisa es vista por Chris, quien se percata que el enmascarado la persigue. Una escena que en el presente, el Chris actual recuerda y se lo hace saber a Amelia, quien finalmente ya logró encender la máquina del tiempo. Los chicos tienen éxito en su plan, pues logran su cometido de atrapar al enmascarado y mandarlo a mejor vida. Al quitarle la máscara, se percatan que este es Doc. Jamie queda sorprendida, pues es el director de esa escuela en el presente. Ahí se revela que Heather, Tiffany y Marisa, en una piamada, emborracharon a la novia de Doc, la cual falleció en un accidente automovilístico después de que la dejaron conducir pasada de copas. Una piamada al que Pam no había asistido, por lo que nuestra protagonista no entiende por qué entonces su mamá también fue otra víctima, si ella no tuvo nada que ver. Loren llega para llevarse a Jamie, pues ya encendió la máquina del tiempo. En ese momento aparece otro enmascarado, quien acaba con la vida de Marisa. Loren sabe que ya no queda mucho tiempo y Jamie tiene que volver al presente. El enmascarado se cuela en la máquina y ahí Jamie se da cuenta que este no es el Doc de su tiempo como pensaba, sino que se trata de Chris, quien tomó la máquina del tiempo de Amelia y regresó al pasado. Ahí este revela que estaba desesperado por la tensión y decidió que la única manera de subir en la lista de popularidad de su podcast era convertirse en el protagonista de su propio misterio, y que el enmascarado de los dulces 16 nunca le envió esa nota a la mamá de Jamie, ya que eso fue parte de su plan. La chica, muy furiosa por lo que le hizo a su madre, pelea con Chris y logra acabar con él. Tras esto, Jamie regresa al presente en la noche de Halloween. El mundo es un lugar completamente diferente, pues algunas cosas que hizo en el pasado alteraron su futuro. Sus padres se juntaron antes de tiempo, por lo que ahora nuestra protagonista tiene un hermano de 34 años llamado Jamie y como ella nació después le pusieron Colette. Loren, quien siempre estaba esperando este momento, le entrega un libro de todo lo que pasó y debe saber para que nuestra protagonista se ponga al día. Y así finaliza esta historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta nueva película. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, nos vemos.